Más rápido Un poquito más rápido Alcanza los niveles más altos Que puedas alcanzar Te vas dando A un poco A un poco Sube, a vos Sube Y ahora corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre sueltando Que cuando tú te impulses Tú sientas que tu pie De más adelante ¡Casi vuelas! El campo enlutó su verde ¡Bello! Pues si el vedo morado Del altar mayor Lo cobijase Se vio blanco El mar lejano Y algunas estrellas Sucieron pálidas ¿Cómo iban trocando Blancura por blancura Las azoteas? En aquel silencio Reducido del eclipse Era el pueblo Era el pueblo Un perro chico Oso y ya sin cambio Qué pequeñas y qué tristes Las calles Las plazas La torre Los caminos De los montes Blancras Las plazas ¡Lateros! La pelú! ¡Latero! ¡Latero! Hey Mom Chau.